¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Derlis González que la bajó, giró bien Derlis Lo sacó sin falta Canga Se queja Derlis La tira el zurdo, alarga la pelota para González Que sigue corriendo por todo el frente de ataque Marca Canga Pelota arriba y la ganó 2-1 Se lo dio vuelta Alcón La marca de Canga Canga levanta No sale el disparo, llega Derlis González Y justo aparece para sacarla Al piso Iba Levanta la mano, vino al centro Y la saca de cabeza Canga No tiene más aire Y se trata del 20 Del jugador José Valencia Presionado por acá Colmán Bien Ocaso Canga, 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 Canga Canga, golazo ¡Gol! Canga Canga That was a risky pass from Rivera Mierro es cerca de un par de metros detrás de mi posición, no tengo tanto, con el presión de Martínez, que es un Diego Rojas, como los Rojas. A la distancia para el arribo de Nazaret. Fernando Luna, el argentino. Aparece por ahí Canca, no hay falta de selección. Pelota para Tevez, está marcando bien. Pelota para Mejía, se viene a Felipe, viene en mano a mano, ahora la marca Canca, viene a Felipe. No la ven, no la ven Delphina, cuando se viene, Castillo, Castillo, pero la golpón, la tenía listo, la golpón. Qué bien. A Rodríguez, buena devolución de primera, centro de Savidra. Que se derriesca acá. Arce va, el centro de Arce. Tratando de conseguir rápidamente el balón. Cómo no. Granda Caracas, Arrieta ahora cae, Arrieta. Caracas, Arrieta. Caracas y seguir la jugada. Cambia de frente. Canca, la de las últimas que tiene del fin para llevarse la victoria. El centro de Canca le quedó a Nasa. Después de que puede jugar a Jauz Cotá. Ahora se viene la pelota para que levante a Roleda. Y no va a cerrarlo Canca. El balón se fue al tiro de esquina para el equipo de Macaray. Cómo no va a centrar para la casa de Canca. La vuelve a meter a Jauz Cotá. Ahora Pelota que va dentro. Un gol por remato para Mina, Mina para la entrada. El balón ha desbloqueado, impactado un poco por ese gol que cayó a los pocos minutos y trata de levantarle los ánimos. Mira que toca la pelota para Cangá. Cangá que le va a entrar en la cabeza cuadrada. Mira, manda el trazo. Un gran amigo conocido que viene al exterior y quiere ver todo el fútbol ecuatoriano. Un jugador colombiano. Más se ha recargado el fútbol por el sector. Y esto que arranca. Y esto que viene con balón nominado. Corta bien, Cangá. Perfecto. Los que tienes muy peladas. Centros y el área rechazando. La cancha. La tocó por bajo. Jugó bien triangula. Un jugador no puede lograr. Claro, pero el cero que no lo hizo. Es el asignario arriba, pasado. Rechazan en el desbloqueado. Agarro por el segmento de Trato. Igual y el dos. Crucían que ha cumplido por laundaria del espíritu. Y le empieza a laду. También a Bahía y el final de la compra. Es el vehículo de escuela, después de Aguirre. Por ahí la va a buscar Cangá. Agino con el balón, Cangá y Aguirre del duelo. Le saca Cangá la banda por la guardia final al tiro de su pelada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!